¡El Coco no! No te me subas al Coco no, no te me subas al Coco no No, nena no, al Coco no, al Coco no Y vamos a bailar la cuña Patrus No, 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 al Coco no, al Coco no No, 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 al Coco no, al Coco no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba La derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas en arriba No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te me subas al coco, no No te me subas al coco, no No, nena, no, al coco no, al coco no ¡Ja, ja, y pa' toro! ¡Ja, ja, y pa' toro! Yo, y lo juro bailando, hasta Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Herrero, Distrito Federal, Estado de México, Moreno, California, USA, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa Le tengo miedo al coco